La Rio, Texas, ¿están listos? Sábado, 24 de junio, regresan las acciones y emociones Alcazar Blanque, vencente, con su evento Cuando calienta el sol Por solo una noche, los originales El W.O. Latino World Order El Partido Amián 666 Se reunirán para enfrentar a los Mexicolts Psicosis, Nicho el Millonario Y Juventud Guerrera Además, una lluvia de estrellas Con las máximas figuras de lucha libre triple A Como Los Wipers, Toxina y Látigo Niña Burguesa, La Parque Negra Bengala, Lady Maravilla La Familia Real, Hijo de Leopard Y Leopard Junior Lady Brander, Persephone Y muchas estrellas más Sábado, 24 de junio Casa Blanca y Ben Center, Lareo, Texas Entra a general desde 20 dolaritos Informes en el número 56-236-1754 No te lo puedes perder La Familia Real La Familia Real La Familia Real